En un ejercicio de transparencia y cercanía y bajo la Ley de Altos Cargos, Gobierno y Administración de Castilla y León puesta en marcha en esta legislatura, el Consejo de Dirección de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente se abre a todos los ciudadanos de Ávila para tratar los asuntos que preocupan en esta provincia. Vamos a desglosar en muchas cosas la política de vivienda, de urbanismo y arquitectura de la Consejería de la Junta de Castilla y León, la política de transportes, los distintos aspectos complejos y problemáticos que ocasiona el transporte de viajeros, la logística. Vamos a hablar también de telecomunicaciones, cómo está el estado de las telecomunicaciones, qué perspectiva hay de esa banda ancha que tanto preocupa en el medio rural. Dar cifras de cómo están las cosas, que a veces las cifras son interesantes escucharlas, porque a veces se piensa que se está peor de lo que se está. Y de las expectativas de mejora importante que tenemos en estos próximos dos o tres años, vamos a hablar, por supuesto, de medio natural, vamos a hablar de calidad ambiental, vamos a hablar de carreteras, con esos proyectos interesantes, como la V500, que tanto se espera en Ávila, que junto con la SG500 permitirá una salida gratuita, fácil, cómoda y segura hacia Madrid. Hablaremos también, por supuesto, de protección civil. Esos son los siete ámbitos de responsabilidad de esta consejería y, por tanto, en ellos, después trataremos aquello que los asistentes quieran plantear. En este Consejo de Dirección Abierto se reúnen empresas, asociaciones, entidades y administraciones para que puedan escuchar las políticas de la consejería y hacer sus aportaciones.